¡Suscríbete al canal! Y hasta el viernes y el sábado les anticipo bastante nubladito, pero con buena temperatura. ¡Qué lindo! Bueno, arrancamos, hermano, esperando poder tomar contacto con la transmisión que realizan los chicos desde los Juegos de la Araucanía. Vamos a contarles cuáles son los principales titulares de los diarios nacionales y locales. Arrancamos con Diario Clarín, que dice, el gobierno revisará más de 1.500 designaciones que promovió Hills Carbó. ¡Sigamos con otro título! Están muy nerviosos los trabajadores de la justicia con ese tema porque dicen, no puede ser que se inmiscuya tanto el Ejecutivo dentro justamente del Poder Judicial. La foto, exactamente, quieren sacar la Feria Judicial dentro de todo esto. Miren cómo van a sacar estos beneficios que realmente se lo tienen merecido. La foto de tapa, Miriam, muestra a Colón volando, no está a bordo de las carabelas, sino como monumento, siendo trasladado a otro lugar cuatro años después y lo van a llevar a Aeroparque. Uno dice, ¿por qué y de qué manera esto influye? Bueno, justamente nuestro queridísimo historiador Osvaldo Bayer dice, Si ustedes comprendieran que el monumento más grande de la Argentina es el monumento a Roca, eso les explica un poco de qué manera funciona esto del lenguaje de los monumentos en el mundo y en la gente. Fuertes críticas al juez que liberó al asesino de Abril. La verdad, un tema que sigue conmoviéndonos a todos. Se multiplican los cuestionamientos al juez José Villafañe por haber dejado en libertad a Pepito Echegaray-Biel, que fue el asesino de Abril durante el asalto en La Plata. El procurador bonaerense Julio Contegrán dijo que podrán, justamente, iniciar acciones contra el magistrado. Bueno, rápidamente entonces pasemos ahora a página 12. Por favor. Donde dice... Qué lindo, qué lindo título. Con cara de sospechoso aparece nada más... Página 12, es muy bien. Así dice el título... Con cara de ups. El que no off llora, no mama. Y dice el tango, y el que no afana es un gil, dice la letra del tango. De quienes no tienen nada. Porque dice, otro ministro con sociedades en paraísos fiscales, los Paradise Papers revelaron que Juan José Aranguren figura como director en dos sociedades de Shell, de la que fue CEO basadas en Barbados. Una de ellas ganó en el 2016 13 licitaciones para proveer gasoil al Estado por 240 millones de dólares. Y página 12 detectó su presencia en otras tres offshore. Dice, yo no fui, porque según Laura Alonso les aconsejó, cuando pase estos casos, no firmen, delegue. Claro. Bueno, también está Antoñito de la Rúa y Shakira. Y Shakira, claro. Suspendió su recital que tenía en Alemania este fin de semana. 21 millones. Mamita. Mamita. Bueno, seguimos. Esto es una nota muy interesante para terminar con el mandato del silencio. Los hijos de los represores reclaman poder declarar contra sus padres. Qué interesante, ¿no? Y esto crece, ¿no? Y qué bien. Bueno, a ver qué pasa con este tema. Y esto no puedo evitar no mencionarlo, de la etapa de página 12. La inflación no frena, pero la bicicleta acelera. El Banco Central volvió a subir la tasa de referencia y ya llegó a 28.75 anual. Esto quiere decir que si antes estábamos pagando 7 mil millones de pesos en intereses por día, ahora esto subió. Y la deuda acaba de acrecentarse a un millón de pesos. ¿Cuándo la vamos a pagar? No sé. Pero ya no va a pasar la cuenta. Dios, no quiero saberlo. Vamos al diario El Sureño, uno de los diarios provinciales que la tapa dijo. Bertone dijo que realizaríamos un llamado de atención al gobierno. La gobernadora se reunió con el presidente del bloque de senadores del partido justicialista, Miguel Ángel Pichetto, con quien analizó el impacto negativo que tendría para la industria de la provincia, la eliminación del impuesto interno a los productos electrónicos importados. Realizamos un llamado de atención al gobierno nacional para que analice esta cuestión antes de la presentación de la iniciativa de reforma fiscal en la Cámara de Diputados. El sureño también dice, el fiscal pidió 6 años de cárcel para todos en el juicio por el robo a la masajista. La doctora Laura Uquiza consideró probado que los 4 acusados son responsables del violento asalto sucedido en el 6 de enero de este año en un departamento en la calle Aeroposta de la Chacra 2, en tanto la defensora pública, Lorena Mebreda, planteó una serie de nulidades que serán resueltas hoy. Bueno, ya de esta forma nos ganó el tiempo. Exactamente, en realidad ya están los chicos preparados para la transmisión de los Juegos de la Araucanía. Muchísimas gracias a todos, mañana a las 8 estamos acá y por supuesto, que vencen compañía de la Televisión Pública Fulina con todo lo que está pasando en el deporte con nuestros chicos que están compitiendo en la Araucanía. Gracias, Manolete. Suerte, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.